¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Brian291 comentando Y bueno, estamos en mi server de minijuegos Y estamos jugando con RKWinners ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal estáis? Y bueno, vamos a ver qué partidita nos sale Y después de aquí, de jugarnos cuantos Skywars en mi mundo Nos iremos a visitar el mundo de RK Y a pasarlo bien Sí, que tengo un montón de minijuegos y seguramente os guste, chicos Por cierto... Sí, sí, termina, termina ¿Hacemos tu problema? Sí, pero hay un problema, estamos en las opuestas Pero bueno, no pasa nada Nos ponemos en el centro ¡Oh, shit! Por cierto... Por cierto... Nada, se me ha olvidado lo que te iba a decir Vale Que te voy a reventar Entonces, Tim, ¿o qué? Sí, sí Vale, os explico un poco este Skywars para que cuando lo juguéis No os quedéis así un poco en plan de... ¿Dónde están los cofres? En la primera isla que tenemos, que es donde nacemos Hay tres cofres ¿No, RK? Sí, y la verdad es que yo la primera vez que lo jugué, o sea... No sabía lo que me iba a encontrar con el tercer cofre Porque en realidad piqué a voleo en un sitio Abajo del todo, de hecho, y me salió el tercer cofre, ¿sabes? Clipé bastante ¡Qué suerte! Vale, y... Después tenemos como una mini isla en frente propia para cada isla que tenemos tal como nacemos nosotros Y en esa hay otro cofre donde encontraremos el arco Para que... El arco, el arco Y además, chicos, chicos, Brian Que este Skywars realmente no es que sea de campear Aunque lo veas muy grande Porque hay que ir a por el arco Y es que encima las islas están sobre todo muy bien No sé si me entendéis Pero está... Está Tinius en creativo Y... Nos está molestando Hay demasiada... Las islas están demasiado bien preparadas Que para cuando... Mira, mira que... Muy buena RK Me está haciendo a mí todo el lío, ¿eh? No, pero tú y yo, Brian, somos team Si no me equivoco Sí, sí Hay otro pago que está intentando hacer punta hacia mi isla Vale, voy bastante chito, ¿eh? A ver, acabáis de ver que lo de Tinus esto no... No, 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 no es normal El hombre este que está haciendo aquí Espero que no me tiren Bueno, pues nada Hacemos team, ¿vale? No, es que es bastante complicado, ¿sabes? Tirar con el arco en este Skyward Tendrías que tener muy buena puntería, la verdad Vale, vale Vale, yo estoy con Tinus ¡Uy! ¡Vamos en el centro! ¡Le estoy inflando! ¡Le estoy inflando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo he tirado Lo he tirado, Brian, lo he tirado Ese era el... ¿A dónde vas? Vale No, 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 no Uf, que me quemo yo solo, tío ¡Holy shit! ¡No! Y es que... Vale No sé dónde estás tú, la verdad O sea, no tengo nada de... Detrás, tú ya ¿El Tinus está jugando, tío? Sí ¿Está jugando? Sí, sí, sí Vale, pues... ¡Me he matado! Te acabas de cargar a mi team ¿En serio era nuestro team, tío? Sí Vas a tener que... Bueno Te voy a tener que matar, eh Por lo que acabas de hacer ¿Por qué? No, no, no Creo que solo quedamos tú y yo encima No Ahí hay uno que está intentando cruzar a mi isla Que lo había hecho antes Guau, guau, guau Espera que lo intento tirar desde aquí ¡Uf, casi le doy, tío! Vale, vale Ya tengo el truco para matarle ¡Uf, casi le doy de nuevo! Vale Vamos a dejar de campearlo Mira, le doy desde aquí, chaval Vamos a dejar de campear Y de tonterías Y vamos a ir a por él Vale, no tengo bloques, eh, Brian No tengo bloques Voy a ir Tengo un pico de piedra bastante bueno Pillándole Pillándole los bloques Espero que os esté gustando, la verdad Darle a like Porque el tío lo vale Vale Supongo que iré subiendo al canal Distintos tipos de videojuegos Sobre todo me estáis pidiendo bastante gente que suba a Minecraft Sí, la verdad El tío este, mientras que estaba hablando Me estaba intentando hacer todo el lío No voy a hacer team contigo Estaba hablando contigo Estaba comentando aquí a la gente Para información Y mientras que estaba construyendo Digo, me voy a girar a ver cuánto llevo Y llevo, o sea, cuánto llevo de bloques puestos Y me giro y me veo al otro Esperándome en plan de Sí, cuando pases te voy a reventar la vida Te estoy apoyando desde aquí, eh ¡Me estás mirando por detrás! ¡Ninja! ¡Y no lo he matado! Sí No te preocupes que te vas a caer ya ¿Te la has cargado? ¿Te la has cargado? Sí Vale, creo que solo quedamos tú y yo, eh, Brian ¿Matalla épica o...? Sí En realidad no hemos cogido ni la mitad de cofres No, ya lo sé ¡Batalla épica, no quieres! ¿Dónde estás? ¿Qué estoy...? ¿Qué os he dicho? ¡Lol, lol, lol! ¡Vamos, que te hago todo el lío! ¡Madre mía! ¡Lol, no, no! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Sí! He ganado y me muero yo ahora ¡Justamente! ¡Había un agujero debajo! ¡Porque lo había picado yo para ir a coger bloques, tío! Y bueno, ya estamos en otro Skyworks Y... Quería comentar Que mucha gente Me ha dicho que Hago trampas A ver, yo no voy a quitar Eh... No voy a... O sea, no voy a negar su opinión Pero... También voy a decir que Estoy grabando Y estáis viendo que no estoy haciendo ninguna Ningún tipo de trampas Estoy jugando limpio Y si muero he muerto Cierto Cierto, cierto No estoy aquí Para estar haciendo trampas Y perder el tiempo así Porque... No es un tipo de juego que a mí me guste Porque estás perdiendo toda la emoción Jugando así Sí Y por cierto Realmente Si veis que En muchos vídeos Podemos llegar a ganar siempre No es por nada Que hagamos trampas Porque lo veis en el mismo vídeo Y porque hacemos un montón de partidas Y elegimos el... El Skyworks La partida que mejor nos ha salido Para poder subirlo Y que os guste Que no sea una partida muy mala Que por cierto Me acabo de cargar a uno Y... Bueno Y dicho todo esto RK Eh... Aquí está cayendo la gente Como si... Si estuviera disparando Un francotirador Que se llama aquí Brian 291 Sí, bueno También me gustaría aprovechar A decir que mi server También me lo dice mucho Y... No, la verdad es que No hago trampas O sea Si no perdería toda la emoción Como ha dicho Brian Y bueno Eh... Sinceramente Eh... Me habéis comentado también Muchos en mi servidor Que las... Me elijo la mejor isla Y realmente No es cierto Chicos O sea Las islas Están perfectamente Equilibradas Además Las reviso cien mil veces Muy bien dicha Y solo picar algunas cosas Y hacer esas cosas Sí Bueno Tim ¿No? Y... Y dicho todo esto Estamos en la isla de al lado Te acabas... Nos acabamos... Bueno Yo no me carga a nadie Te acabas de cargar Tú a uno Y los demás que se han ido cayendo Porque... No es un skateboard fácil de jugar Ya que tiene bastantes recovecos Y... Son de muy estrategia Estos Y creo que queda uno Si no me equivoco He llegado al centro Chaval He llegado al centro Sin ningún problema La verdad O sea La gente está pillando aquí Como si nada ¿Sabes? Vale Hay uno que está casi en el centro Además Es que también Es simplemente Es simplemente Es simplemente De verlo Mira La armadura Que tenemos Tú y yo Y la espada Lo único chetado De diamante Los cofres están Y me acaban de cargar a tres Creo en la partida Los cofres están Igualados Sí Solo quedamos tú y yo Vale Espera Déjame coger las cosas Que te deje que Equiparme un poco ¿Que has dicho que? ¿Dónde estás? Por acá LOL No tío LOL No Que le he hecho LOL Tío En serio Que no venga Que guarro tío Y bueno chicos Aquí nos despedimos De mi server Espero que os haya gustado